Reforzar la ley electoral del Estado en virtud de que se viene lo que es ya la planeación y el planteamiento de la ley en general. Lo que pretendo con esto es fortalecer lo que es las candidaturas indígenas, la inclusión, que exista más la equidad, lo que es también las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes deben de estar planteadas como al presentar también sus propuestas, sus gastos, debe de justificar de dónde vienen todos los gastos que están ellos haciendo, para que exista también una equidad, que no sea una desigualdad con los demás participantes.